suscríbete vídeos nuevos diferentes a cada semana como estamos mi gente nuevamente les traigo un nuevo vídeo en esta ocasión amigos voy a usar la máquina 648 airify para hacer agujeros en los grines como ya comenzó el calor ahora es tiempo de hacerle agujeros a la grama para que salga nueva grama así cuando comience el frío y haya nueva grama y todo eso el proceso va a ser primero de ponerle arena bastante arena a los grines y todo después que se le haya puesto la arena yo voy a hacerle agujeros para que entre la arena pues esto lo hice pensando en ustedes por si algún día tienen un trabajo de eso sepan hacerlo tiene una experiencia más o menos que les sirva en algo el otro día un suscriptor me mandó un comentario me dijo qué que le explicara cómo sacar la línea recta de los grines cuando él cortaba no le salían rectas lo que él tiene que hacer cuando tira la primera línea de los grines es dirigirse a un árbol o algo que vea que no le quita la vista para tirar hacia el centro recto y ya le va a quedar la línea recta vean cómo pueden observar ya todo el grín tiene arena arena todo ya yo le voy a hacer agujeros a este grín para que le entre la arena como pueden observar ahí les voy a enseñar la función de la máquina cómo funciona qué botones hay que bajar por si algún día ustedes van a un trabajo y ustedes dicen que tienen algo de experiencia para que tengan una idea cómo más o menos usar una máquina vean aquí ya le tiraron arena y yo todo eso voy a hacerle agujeros pues les voy a enseñar el funcionamiento de la máquina y les voy a enseñar cómo tirar una línea recta amigos para que algún día que ustedes vayan a trabajar saben hacer esto es motivación amigos yo subo cada cosa de mi trabajo vídeos diferentes y todo y espero les guste amigos pues vamos a ver les voy a enseñar el funcionamiento de la máquina para que vean qué botones hay que escuchar y todo aquí está amigos esta es la máquina que voy a usar la air y fai la air y fai la 648 vean los picos eso va a sacar toda la tierra y la arena y después otros compañeros van a venir limpiando lo y toda esa arena que está puesta y va a penetrar en los agujeros que le voy a hacer les voy a enseñar para que vean aquí está la llave de encendido le damos aquí encendido enciende aquí está la velocidad puede ser a 3.0 2.5 2.0 1.5 yo voy a agujerar en 2.2.5 2.5 y este es el botón para subir bajar subir bajar y aquí con esto le echamos a caminar vean amigos cuando ustedes son principiantes por primera vez y van a tirar una línea es una suposición aquí como estoy aquí enfrente ponen su máquina y se basan a ese árbol que está ya vean ese va a ser su centro para tirar su primera línea y ya con eso ustedes tiraron una buena línea porque el otro día un suscriptor me decía como él podía tirar líneas rectas pues ahorita vamos a tirar una línea con esta esta máquina que voy a hacer agujeros espero les sirvan algo amigos pues vamos a ver el vídeo vean mi gente ahí ya tiramos la primera línea recta nos basamos de algo que miremos enfrente y nos vamos recto vean esto lo hice pensando en ustedes para que cuando tengan experiencia de tirar líneas rectas vean solo es de basarse a algo amigos y darle ahorita van a ver cómo voy a seguir tirando las líneas ahorita van a ver cómo voy a seguir tirando las líneas y 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 vean amigos ahí está todo terminado como pueden observar vean ya salió toda la tierra todos los topes y ahí quedó al rato vienen otros compañeros lo limpian y ya queda bien bonito ya y tratan de empujar toda la arena para adentro y bueno mi gente si les gustó el vídeo no olviden suscribirse a mi canal andrews blog y se dejen sus comentarios y gracias amigos y hasta la próxima con otro nuevo vídeo